¿Qué está haciendo? Porque ya está como huyendo de todos. ¡Oh! ¡Alfa! ¡Fuck! ¡Que me muero! ¿Es esta play? No me acuerdo. ¡Ah! Ahora meto a Flash y mato al reyngar. Y han rechazado la mano de un hombre digno que las mantenga. ¿Las 6 manos son mujeres? ¿Por qué no las ha desvelado? ¿Qué? ¿Qué? Ya han rechazado la mano de un hombre digno que las mantenga. Yo porque no sabía que esto existía. A ver, son facts. Que bobo. La Vayne esta va a dar un poco de miedo, creo. Vayne es muy buen champ contra nuestra complob. Lo bueno es que como el Toad se le empieza a farmear se le acaba la partida muy fácilmente. ¡Oh! ¡Oh! No hay ganas de conocer. ¡Bien, creo que hay que meterse a cambiar! ¡Lol! Qué buena. Está agarrando. Creo que te iba a decir. Van a bancar a ti. Parada de la dentada. Lo cual es muy buen primer pack. Me va a dar mucho miedo la Riven, pero bueno. La Vayne empezando a 0-1 sin sumino, es bastante bueno esto. Y de flash. La E de Vayne la había salvado. Yo me tengo que ir de aquí. ¿Me mata? Se están suicidando por matarme todo el rato. Pero... Ah, se va a hacer que se culte. Vale, eso es para el mundo. Bonco. Se están suicidando por matarme todo el rato. A ver, obviamente a mí me jode mucho. Pero el Shoah va 5-0 doblando los minions de la Vayne. O sea, dentro de lo que cabe no está nada mal, eh. Es que mira, todo lo que pierde en medio. La Vayne aquí. O sea, la Vayne ya no va a jugar la partida. Que sí, que yo probablemente ya... Voy jodido. Me tengo que llevar de alguna forma muchas kills. Esto es muy bueno. Me tengo que llevar de alguna forma muchas kills para recuperar esta partida. Pero están inmolando demasiado para matarme. La Talia está spameando ganks muy locamente. La verdad. Después de Golem pillo el level 6 y puedo buscar algo ya. Vamos a empezar a gankear ya bot. ETC. Esto es muy huge. Lo que no sé es si esta partida ir Q-evolve. O ir R-evolve. Creo que voy a ir R. Y ya está. 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 Dios como he Fedeado aquí. esto es buenísimo esto es muy muy huge voy a ir a bot porque creo que esta gente va a jugar ahora y si tengo la r los puedo matar pero como vieron al pike en top yo creo que no me van a esperar aquí eso por lo general está mal pero aquí tendría que ir a todo pero simplemente es esta vez creo que podemos matarles no los mato tiene un w de senna si yo entro con una e la senna tiene frío w la de la patria no está tan bien como yo pensaba que estaba tío la atalilla es súper inútil ahora mismo si le miráis los ítems es completamente inútil voy a tener una de aquí encima clasheó la cara mismo está muerta si me la encuentro muy buena me va a pillar ese ítem del tirón quiero jugar bien con la visión esa partida el pae va muy bien y el chocas va súper bien como se ha motivado aquí el pae para allá oh my god no tuve ni de rango para q por literalmente nada el top sigue friseando ya literalmente mitad partida friseando ahí es tontería lo que está haciendo la riven les está costando la gama a su equipo prácticamente este friseo porque nadie va a jugar defensivo en solo q pero nadie va a jugar chill y el tío está yo aficionado muy bien y ahora vamos a empezar a jugarlo muy agro el cacix puede ser que ahora muera vale porque lo voy a jugar literalmente muy agro vamos a probar con una ulti por aquí ¿Qué pasa? ¿Quiere hacer Nashor? No sé yo No me parece mala idea ahora Porque estamos viendo Están aquí todos, están aquí todos ¿Qué coño? ¿Se pensaba que la Q se puede atravesar muros o qué? ¿La Vayne se pensaba que puede atravesar muros o algo? Ah, qué lástima La Rive sigue viva Ha muerto ya Bueno, tenemos tres dragones Yo voy muy fideado esta partida Mi champ contra su comp es muy bueno Porque ha tirado la EPA afuera Esta fight es buena Ahora ya no Yo ya no puedo seguir aquí La Miss Fortune está medio muerta Oh Drake en poco ¿Podemos entre nosotros? Piense que podemos Hostia No quería saltar Le he dado la W sin querer Es mala esta fight He misclickeado, tío He misclickeado como un cabrón Tío, te he flipado Bonk Esa E Ah, no Ha sido la E de Vayne Claro Bonk Bonk Tío, he hecho misclicke He hecho misclicke He hecho misclicke Vaya Minal Golden Pike En plan En esta última teamfight Yo he metido una E para adelante Te va a idear un cabrón Que va, que va Si Fue misclic En plan Fue literalmente misclic esa E En fin Dios, son inmortales estos dos Con el alma de De montaña Esta rara Golazo Ay, que gatillazo Acaba de tener la Riven Pero no se escapa Ay Que saltito más chiquito He pegado ahí He pegado un mini saltito de cucaracha Ahí Al final Ha sido un poco triste Ese saltito De ver Venga, ánimo Tú puedes Joder Un añito En un otro mundo Dios Ha estado re close Esta partida No, realmente no Esta partida ha sido más o menos bien Esta partida ha estado bien de ganar La que fue close Fue la anterior La anterior sí que ha sido durísima Chaval La anterior sí que ha sido durísima ¡Suscríbete al canal!